Y otra vez Somos Predis Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Que vengan esas nenas a bailar Que vengan esas nenas a gozar Que vengan esas nenas a bailar Que vengan esas nenas a gozar Esta cumbia nueva pa' bailar, es mi cumbia nueva todo da Esta cumbia nueva pa' bailar, es mi cumbia nueva todo da Él escucha esto, ángel divino Ya toda la gente empieza a entrar, a gozar mi ritmo sin igual Ya toda la gente empieza a entrar, a gozar mi ritmo sin igual Las muchachalinas esperan ya, que los bailadores lleguen ya Las muchachalinas esperan ya, que los bailadores lleguen ya Y el buen Héctor ¡Qué sabor! Revilla Record, la marca de los éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!